Esta casa, es una casa muy grande, muy bonita. Ah, pero esto tiene piscina. Juntos en su escorte de crédito. Si usted lleva más de dos años trabajando en la Florida, si usted no tiene casa en este momento en Estados Unidos, usted califica, y si usted es hispano, usted califica para un préstamo y una casa. Ya, menudo, muy grande. Juntos en su escorte de crédito. Si usted lleva más de dos años trabajando en la Florida, si usted no tiene casa en este momento en Estados Unidos, usted califica, y si usted es hispano, usted califica para un préstamo y una casa. Ya, menudo, muy grande. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy realtor. Llevo casi 12 años como realtor en la Florida. Yo trabajo en ventas de casas, apartamentos y lotes. Y le estoy diciendo a los hispanos de la Florida, el 95% pueden comprar su pena propia financiera. Y quedan pagando mucho menos que una renta. Ustedes están pagando renta y están votando su dinero. La casa de su familia. Deje de rentar. Deje de votar el dinero por el sanitario. Inviertase usted mismo. Y la renta va a ser una trampa, porque la renta va para arriba impresionantemente. Yo tenía casas de 500, ya valen 1,000. Casas del 1,000 ya valen 2,000. O sea, la renta va impresionantemente hacia arriba. Por eso usted tiene que conseguir una casa antes de que la renta no pueda pagar la renta. Antes de que usted no pague la renta, comprese una casa. Acuérdese que el morgue es fijo durante 30 años. Nunca le va a cambiar. O sea, si hoy con un morgue de 1,000 pesos usted compra un mercado de Walmart, dentro de 20 años con esos 1,000 pesos no compra ni el 20%. Por eso es lo importante de comprar la casa, porque la renta nunca le va a subir en 30 años. En cambio, si usted renta, entre 30 años, la misma que rentaba hoy por 1,000, valen 10,000, 12,000 dólares. En cambio, el morgue sigue siendo los mismos 1,000. ¿Y por qué su casa? Porque usted la puede remodelar, la puede arreglar, porque usted gana un valor fijo en su casa. Porque es mucho más barato. Este es el downtown de Formaia. Aquí está la parte administrativa de Formaia. Aquí está la parte administrativa de Formaia. Aquí están todos los... La administración. Continuamos. Este es el downtown de la Florida. Este es el downtown de Formaia. Este es el centro de la ciudad. Aquí están todas las partes administrativas de la ciudad de Formaia. Si usted vive en otro estado, Estados Unidos, la Florida es muy acogedor, la Florida tiene mucha... Hay mucho trabajo, porque la mayoría de la gente que viene aquí son jubilados y no trabajan. O sea, el 50%, el 60% de las personas que vienen están... Vienen esto. No, 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 no. Gracias por ver el video